Hola chivis como están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Les traigo nuevos UGC que van a poder conseguir para llenar su inventario. Vamos a empezar por el primero. Tenemos este hermoso cabello ahora en versión morado. Miren que bonito está con el lacito atrás hecho con el mismo cabellito que está realmente muy bonito. Lo encontramos en la experiencia de Outfit Square. Vamos a entrar para ver que es lo que tenemos que hacer para conseguirlo. Ya saben que lo primero que deben hacer al entrar al juego es abrir una tienda para que así las personitas pasen, se prueben cosas y ustedes van ganando dinero. Ok? Muy bien aquí yo voy a abrir mi tiendita no importa que sea en el segundo piso y listo. Ahora vamos a ver chicos donde es que podemos conseguir este cabello tan bonito. Va a estar aquí en la parte de Adidas y pues nos dice que si compramos 3 items de la tienda de Adidas vamos a poder conseguir este hermoso cabello totalmente gratis. Se activaría ese botón que dice Get Your Price. Ok? Entonces ya saben chicos 3 items. Y miren lo único que tienen que hacer es entrar a este sector, darle click a uno de los maniquíes que están acá. En la parte de arriba tenemos el botón catálogo, van a abrirlo, le dan click y van a tener todas estas opciones. Yo le voy a dar click donde dice Gamer, ok? Y luego buscamos la pestañita que dice Track Suits, ok? Muy bien aquí en esta pestañita vamos a poder comprar algunos items. Los más baratos, miren tenemos estos pantalones, este polo también por 15 Robux. En la parte de acá abajo también tenemos ropita por 15 Robux. Y el más baratito chicos es este a solo 5 Robux. Así es que pueden comprar estos para poder conseguir su cabello gratis. También tenemos un nuevo UGC en la tienda y es esta máscara para completar el traje de Ninja. Cuesta 500 mil monedas y puede hacer que el día de mañana salga un cabello también para completar todo, todo el outfit, ok? Muy bien chicos y entonces yo les traigo un código para ayudarlos a juntar más moneditas si es que desean comprar este traje de Ninja. Miren, copien bien el código por favor. Respeten las letritas, los guiones, todo y con esto van a poder conseguir 5 mil moneditas. Recuerden también recoger sus recompensas diarias y hacer las misiones, ok? Así es como que podrían obtener alrededor de 10 mil monedas al día. Muy bien chivis, ahora sí vamos al siguiente UGC que ya se los quiero mostrar y es este hermoso cabello rubio con rosado. Ahí lo pueden ver, está también muy muy bonito. Este cabello ha salido en la experiencia de Spin the Wheel for UGC, ok? Es en sí una ruleta, el juego es muy sencillo. Como pueden ver la experiencia es muy sencilla. Ya solo tienen que darle clic acá abajito donde dice Spin Wheel porque es aquí donde vamos a encontrar el cabello. Quedan más de 100 unidades en stock y pues el juego consiste en que acá abajo hay un pequeño contador. Cada vez que llegue a cero les van a regalar un giro para la ruleta. Ahí pueden ver que en la ruleta está el cabello, dice UGC, ok? Ahí vamos por un giro y me salió la X. Yo les recomiendo, esperen, háganlo con calma, que aparezca la palabra Spin nuevamente en el botón verde para que le den clic y vuelvan a girar, ok? Porque yo de apurada no esperaba y le daba clic y pierden el giro chicos. Así es que es mejor que tengan paciencia, esperen ahí. Cuando salga Spin recién le dan clic y vuelven a girar. Aquí también tenemos recompensas diarias. Es el botoncito de la cajita de regalo. Hoy yo voy a reclamar 12 giros y miren, al séptimo día van a poder reclamar 100 giros de ruleta chicos. Les deseo buena suerte y espero puedan conseguir el cabellito que está muy lindo. El siguiente UGC es esta Gun Fart. Seguro que ya lo reconocieron. Es de la película de los Minions. Está muy bonita. Para conseguirla tenemos que entrar a esta experiencia que es un hobby. Si no la conoces puedes encontrar el link en la caja de descripciones, ok? Muy bien, entonces vamos a entrar. Se acercan aquí, miren, esta máquina nos muestra todos los UGC que se van a lanzar. Solo nos acercamos y le damos clic. Aquí tenemos el arma, miren, ahí hay un contador de tiempo. Cuando llegue a cero es que se va a hacer el restock. Y también tendremos estos lentes, la mochila, la bufanda, también el canguro con el bebé. Ahí indica, por ejemplo, el siguiente UGC se desbloquea en un día y 22 horas, el otro en 8 días y así, ok? Y para conseguir los platanitos que es con lo que se compran, tenemos que hacer estos hobbies. Ok, le damos clic ahí al primero. Yo ya lo terminé, por eso es que el segundo hobby ya está desbloqueado, pero si ustedes recién van a empezar, pues sí va a aparecer ahí el segundo hobby con un candadito, ok? Miren, tienen que entrar al lobby y van a ir recogiendo los platanitos que están colgando de esta tira o también en unos pisos, pero tienen que tener mucho cuidado con no tocar las líneas rojas que son lásers, ok? Esas banderitas son checkpoints, así cada vez que pierdan, porque yo me he caído varias veces, pues reinicio desde el checkpoint. Ya saben, solo tengan cuidado, no choquen las líneas, no toquen las líneas rojas que son lásers y automáticamente pues mueren. Tampoco se tiren, ok? Aunque ya estén muy cerca del suelo, no se tiren, lleguen hasta el final, presionan el botón rojo y listo, se termina el lobby. Aquí recogen sus bananitas, también reclaman algunas y ya está. Luego, pues ya solo quedaría esperar y miren, ya se desbloquearía el segundo hobby y cuando terminen ese, se desbloqueará el tercero y el cuarto, ok? Muy bien, chivis, buena suerte con eso. Ahora les muestro este hermoso sombrero, miren qué bonito está, los colores son preciosos, trae esos cuernos. Me hace acordar mucho al sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas y esto está en la experiencia de Rob Party. Vamos a entrar, este es el segundo UGC que veo en esta experiencia. Es muy simple también, tenemos que darle clic a este botón que dice UGC Item que está al costado y es una ruleta, chicos, ok? Pueden ver que hay un pequeño contador que dice Next Spin. Cada vez que llegue a cero les van a regalar un giro, pueden almacenar hasta 50 giros. Y bueno, vamos a empezar, le damos clic a la flechita y ahí pueden ver que está el sombrero. En el evento anterior, pues yo solamente vi la coronita de pingüino una vez en todos mis giros, pero no, aquí lo ponen como que tienes más opciones de ganarlo. Y ahora, chicos, les traigo un sneak and peek de algo que se viene muy pronto y es este UGC. Miren qué cosa tan hermosa es este gatito que se lleva en la mano, realmente precioso, ok? Llegará con 500 unidades en stock y lo podremos obtener en la experiencia de Asian Snack Tower. Pero aún la creadora no ha dado detalles del día, nada sobre el evento, solo sabemos que serán 500 unidades en stock, ok? Así es que tienen que suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que se enteren cuando yo suba la actualización de este nuevo UGC, de este nuevo evento que seguro estará muy muy pronto con nosotros. Antes de irme, quiero darle un saludo muy especial para Achis y Meimita que me ayudaron mucho en el evento de Givenchy. El día de ayer me olvidé agradecerles, discúlpenme, muchas gracias Chivis y también a Agostina y a G0232523 que me ayudaron en mi video de Hello Kitty. Gracias a todos Chivis por siempre darme su apoyo, los quiero mucho. No olviden darle like al video y dejarme un comentario antes de irse. Bye bye. Chivis